Bueno, le conocemos bastante a él desde hace muchos años, entonces hay cosas que sabíamos que pertenecen a su vida y otras que yo sí pregunté y otras que sabía que no tienen nada que ver, por ejemplo la relación con la heroína y que el día, claro la prensa, esa fue una de las primeras preguntas que le hicieron, evidentemente pues eso gracias a Dios no ha estado en su vida ni ahora ni antes, pero es inevitable pensar que hay mucho de él, tampoco él lo niega, hay mucho de él en esta película. Digo porque quizás la relación con una madre no es como lo más cercano para una persona, entonces si tuvisteis la sensación de estar entrando en su intimidad, en lo más íntimo. No, pero no, es que no sé muy bien lo que quieres preguntarme, perdona. Sí, bueno, a la hora de llevar a cabo el papel, pues esa implicación... Ah, ya, pero sabes que es que no he sentido ninguna presión en ese sentido, lo he leído, claro, me he dado cuenta que todo el guión habla en cierta medida de él, que corre ese riesgo enorme de abrirse, de contar cosas que la gente puede pensar que son como lo de la heroína, que es real, pues no, y hay muchas cosas inventadas, porque el creador lo que hace es ficcionar una realidad, ¿no? Entonces yo era la madre de Antonio. Nunca me planteé, ni él me dijo no, porque no quería para nada ningún tipo de imitación, ni de Antonio, ni de Penélope, ni mía, de que tuviera relación con el personaje real. Entonces nunca, nunca tuve esa impresión de tener, de tener que estar pensando qué hago, qué dejo de hacer, estará contento, no estará contento, le parecerá que estoy... No, no, porque hubo una relación muy clara y muy... Él era el director y yo la actriz y hacía un personaje que había escrito y que se supone que es su madre. ¿Y quizás el compromiso ha sido mayor o el mismo, teniendo en cuenta todas las películas de Almodóvar en las que habéis participado? Yo creo que el mismo. O sea, es verdad que hay algo ahí flotando en el aire, ¿no? Que sabemos que ese personaje es importante para él, porque esa madre ha sido muy importante en su vida, pero... Pero sí, no lo recuerdo como... ¡Ay, Dios mío, estamos haciendo de...! No, es como, bueno, esta señora es importante para él, pero su esencia tiene que estar ahí, pero no es una imitación de ella... Pero eso sí, pero no... Perdona, pero yo creo que al leer el guión ya no has asumido eso. Sí, sí, sí. Ya luego ya se ha quedado atrás, ya vas a... Y él lo vivía con mucha naturalidad, no metía en nosotras, no, mi madre no lo hubiera dicho así, él nunca hizo eso. Él nos daba cosas que nos podían inspirar, nos podían ayudar, con Antonio ha hecho lo mismo, y eso era aún más complicado, porque hay mucho de él. Pero Antonio no le pidió en ningún momento que le imitara, ni Antonio lo entendió así, ¿no? Y es increíble lo que hace, porque aún así, pues, hay una energía, ¿no? Y hay una esencia de Pedro que está ahí, en el trabajo que hace él. Este es un viaje de un protagonista masculino, pero que está rodeado de mujeres. ¿Se puede decir que Almodóvar, en toda su cinematografía, ha sido quizás uno de los cineastas más comprometidos con la mujer? ¿Para qué se habla tanto de los papeles femeninos y de...? Desde luego, totalmente. Siempre lo ha estado. Siempre. Siempre. Y ha escrito maravillas para la mujer, ha sido el gran observador, ¿no? De la mujer, empezando por esas relaciones con sus hermanas y su madre y sus vecinas. Y siempre está como rindiendo homenaje a la figura de la mujer y poniéndola en un pedestal, comprendiéndola. Es una suerte, ¿no? Tener a alguien así, que escribe tan bien para mujeres, que nos entiende tan bien. Julieta, quería preguntarte, viendo tu larga trayectoria, la retirada no es ni un propósito, ni una idea. ¿Cómo? Viendo tu larga trayectoria en el cine, la retirada de la profesión. Ah, bueno, lo pensé el año pasado, porque hacía 60 años, y dije, voy a hacer una fiesta, y voy a poner principio y fin. No. Pero luego dije, bueno, no voy a hacer ninguna fiesta. Voy a continuar viendo a mis amigos, cenando, saliendo, como siempre. Y si me llega algo bueno y que me guste, pues lo haré. Y me llegó algo, pues, extraordinario. Porque, bueno, pues me vino Pedro después de 27 años, y fue un reencuentro, pues, muy estupendo. Fue un reencuentro estupendo, porque es que como si no hubieran pasado esos 27 años. Que es curioso, ¿eh? Porque ha habido una gran amistad entre nosotros. Hemos tenido una amistad, y cuando empezaba, y como me he reído con él, haciendo teatro con él. Que hice una gira tremenda, con el de la Casa de Bernarda Alba. Como que él trabajaba en la Casa de Bernarda Alba. Y me he reído tanto, y le conocemos mucho, ¿no? Entonces, claro, hemos pasado una vida, muchos años, en que cada uno ha tenido su vida. Pero hay algo íntimo y personal que sigue vivo.